Mira mi colega Tony, mira mi colega Tony como tiene la caña, la curva de la felicidad Tony. La curva de la felicidad Tony. Viste como trabaja el niño el pescado, te va para ti que te ha puesto nervioso. Que movimiento de muñeca quitando eso tío. Madre mira, mira la caña, mira la caña Willy. Esto es un disfrute, mira. Como si la estuviera cogiendo yo hermano, te lo juro. Vámonos. Aquí está el maestro. Aquí está el maestro. Entre medio de los dos me he puesto yo. Madre mía, y yo, madre mía la caña. Y te ha dado a la hasta el barco. Madre, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Me ha escuchado? Mira, mira, mira. Cuando me quite la botella, cuando te va a dar puesta. Aquí ya, cojones. Viene vivo, vivo, eh. Tranquilo Tony, tranquilo. Ahógala. Está tranquilo. No hay prisa. No hay prisa. No hay prisa. Ahí la tiene. Sí, cojones. Sí, sí. Vamos a ver para él, 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 lo que es chica. Chica es de 12 kilos. Mira, 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 qué bonito. Mira, mira, mira. Mira qué preciosidad, viejo. Qué preciosidad, Corvina. Vea, ya la tiene mi colega. Ya la tiene mi colega ahí. Madre. Willy. Sí, hostia. Qué bonita, tío. 10 kilos. 12. Vamos. Qué bonita, tío. Qué preciosidad, Willy. Esa, la primera. Está gorda. Está gorda, está gorda. Es que es tan gorda, gorda, tío. La gallega, ¿cómo estaba? Reonda, sí. Ha, 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 ha.